Bueno, en realidad la empresa tiene hoy dos contratos que fueron firmados en dos momentos distintos, uno por Salvador González Reséndiz, otro por Mauricio Gudiño, dos contratos que tienen cosas tan absurdas como en uno de ellos, que la empresa se lleve el 40% de lo recaudado. O sea, de todo lo que cobran de fotomultas, la empresa se lleva el 40% en uno de los contratos, en otro se lleva el 11.3%. Al final lo que tenemos que decir es que la empresa en lo que va de este programa se ha embolsado más o menos 15 millones de pesos al mes, 15 millones y medio de pesos al mes. ¿Por qué hay otra cosa que es absurda en el contrato? Tal vez la cosa que más brinca. ¿Por qué en el contrato con Autotrafic se obliga a la empresa a tener un mínimo de multas? Es decir, la empresa está obligada a multar cuando menos a determinada cantidad de automovilistas, que es la parte que más brinca. Te doy los datos exactos. En el primer contrato tienen que multar cuando menos 50 mil multas al mes y en el segundo contrato 35 mil multas al mes. ¿Qué no debería ser al revés? ¿Qué no debería de haber cada vez menos multas si el programa funciona? Si la gente respeta el límite de velocidad, ¿no debería de multarse menos? ¿Por qué el contrato obliga a la empresa a multar más? Esa es la primera pregunta. Esa es la que abre, por supuesto, la primera sospecha de que hay evidentemente actos de corrupción.